Estamos en vivo con nuestra compañera Candy Quispe, ella se encuentra en Jesús María porque hay una denuncia importante que tienen que hacer los vecinos de la residencial San Felipe. Adelante Candy. Así es Pamela, muy buenas tardes. Nos encontramos en la residencial San Felipe en Jesús María y es que los vecinos continúan indignados pues CEDAPAL cumplió con sus advertencias y les cambió el modo de pago de los recibos de agua. Durante 50 años, más de 6.000 personas que viven en la residencial San Felipe pagaban un recibo individualizado, es decir, departamento por departamento. Pero el día de hoy, vemos, les ha llegado este recibo por un monto de 3.297 soles para todo un edificio de 60 departamentos y evidentemente ellos están en contra de esta medida, pues aseguran que ahora ellos van a tener que pagar más por sus recibos de agua. Y esta medida lo realizó CEDAPAL debido al alto índice de morosidad, pues en toda la residencial San Felipe hay una deuda de casi 50.000 soles de vecinos que no han pagado sus recibos de agua. Vamos a conversar aquí con uno de ellos. Señores, ¿por qué están en contra ustedes del cambio del sistema de facturación? Bueno, lamentablemente, efectivamente, en el año del buen servicio al ciudadano, CEDAPAL ha decidido maltratar a los que vivimos en edificios antiguos, que no tenemos herramientas jurídicas para ejecutar la existencia de uno o cinco morosos que podamos tener. Ahora ustedes, ¿cuánto pagaban antes por sus recibos de agua y ahora cuánto van a tener que pagar? Por el momento, para el mes siguiente, aparentemente el pago sería el mismo, pero si uno o dos morosos no cumplen con pagar, no nos va a alcanzar el dinero para pagar el monto total a CEDAPAL. Eso se traslada al mes siguiente y así vamos a terminar en una situación que no tenemos condición para pagar. Ahora que les ha llegado un recibo para todo el edificio, ¿esto significa que si uno de los vecinos no paga, los vecinos van a tener que pagar por todos para que no les corten el sistema de agua? Eso sería indignante. Imagínense, tengo que yo estar pagando por el moroso. Eso no es correcto. CEDAPAL tiene el instrumento para ejecutar judicialmente a un moroso. Nosotros no tenemos personerías constituidas porque justamente somos edificios antiguos. Entonces, hay falta de respeto al ciudadano que vive en edificios de más de 40 años. Sí, Pamela, tenemos alguna pregunta en estudios. Por favor, repítenos la cantidad de dinero que ha llegado en el recibo de este mes para poder hacer la división rápida. A ver, aquí les vamos a mostrar el recibo que ha llegado al edificio Los Olmos, que es por un monto de 3,297 soles. En el edificio hay 60 departamentos y este monto tendría que ser dividido entre los 60 departamentos. Pero el problema, Pamela, es que en ese edificio hay una lista de 5 vecinos morosos, los 5 vecinos que tienen deuda de hasta 8 mil soles. Es decir, los propios vecinos ahora, para que no les corten el servicio del agua a todo el edificio, van a tener que pagar por los morosos y evidentemente ellos están en contra de esta medida. Claro que sí, Candy. Es decir, tendrían que pagar ahorita. Si todos pagaran a tiempo, menos de 55 soles y es que los 60 departamentos pagaran. Pero como dice el vecino, no pagan los 60, pagarán 50, mañana pagan 40 y la división se va a hacer entre menos vecinos y claro, ese monto va a ir aumentando. Y como bien dice él, no tienen elementos jurídicos para obligar a sus vecinos a que paguen. Y mientras tanto, ellos se lavan las manos, los morosos y todos los demás resuelven el problema por ellos. Y así no es tampoco, ¿no? Así es. Bueno, vamos a esperar que se solucione esta situación. Candy, te agradecemos mucho por esta comunicación. Todos los detalles los tendremos, por supuesto, en nuestra edición central esta noche. Y bueno, esperemos que se pueda encontrar una solución para beneficio de los vecinos y para que no se vean perjudicados precisamente por los morosos, pues, que se pasan de vivos y no pasan los recibos y que perjudican a todo el mundo. Muchas gracias, Candy. A las 2 y 8.